Ahí estamos, ahí estamos disfrutando el momento, disfrutando la vida con Giselle. Y que vayan sonando las campanas de la iglesia, parece ser que el toro del corrido otra vez se nos caza. Vaya furor que causó Lupillo Rivera al conceder una entrevista con el programa. Despierta América y es que el conductor Alan Thatcher le preguntó al cantante acerca de una fotografía en específico, en el cual claramente podemos ver que en el dedo de su novia trae una tremenda joya, la cual honestamente no parece solamente un accesorio. En la fotografía que estás viendo a continuación podemos ver que la novia de Lupillo Rivera, Giselle Sato, luce un gigantesco anillo. De inmediato Alan Thatcher le preguntó al toro del corrido, si acaso esta joya era de compromiso. Por supuesto que tal cual Lupillo Rivera como que se puso nervioso, no supo qué decir, soltó una risilla por aquí y por allá. Y solo se limitó a decir que está feliz, que está disfrutando el momento con su novia, queriendo seguir adelante con la vida. No obstante, por supuesto que no nos queremos quedar con esa duda. Por lo que Alan Thatcher volvió a preguntarle que si acaso este anillo era de compromiso, o que si ya de plano ya se había casado con Giselle. Ante tanta insistencia, a Lupillo Rivera no le quedó de otra más que contestar lo siguiente. Ahí está el exclusivo, ustedes son los primeros que me preguntaron, los primeros que, pues ahora sí que se dieron cuenta de esa fotografía. O sea que este es un sí, pero a la vez sí, pero a la vez también sí. O sea, sí se casó o sí está comprometido. Entre risas Lupillo Rivera medio nerviosito dijo que él no, por tercera vez. Él no llegó al altar. Sin embargo mencionó que efectivamente este próximo año 2021, sí habrá planes de boda. No, fíjate, ya mero, ya mero, ya mero estamos ahí en esas, en esas, en esas pláticas. Eso. Lupillo nos acaba de sorprender con tremendas declaraciones, después de que hace días también nos sorprendió. Dándonos a conocer que él tuvo el padecimiento que está afectando a México y al mundo entero. En esta misma entrevista él manifestó que tanto él como su novia y sus hijos ya están completamente recuperados de esta enfermedad. Acerca de cómo les fue a cada uno de los miembros de su familia, Lupillo Rivera aseguró. A mí me fue bien. A mi hija se le complicó un poquito más porque ella tiene asma. El rey también, pero nos fue muy bien. Con la ayuda de los doctores, por supuesto. Gracias a ellos estamos muy bien. Todos muy bien. Precisamente en estos días se generó una enorme polémica por parte de Mayeli Alonso, la ex de Lupillo Rivera. Luego de que ella asegurara a través de medios de comunicación que Lupillo quiso remeter en su contra dando a conocer que tanto ella como sus hijos estuvieron contagiados de este malestar. Acerca de las declaraciones de Mayeli Alonso, Lupillo Rivera aseguró. Pues ya ves, siempre tienen que hacer que da al mal al hombre. Yo no conozco a ninguna ex mujer. Que hable bien del hombre después de un divorcio. Qué bueno que ya se sienten mejor. Qué bueno que ya se sienten con muchas ganas de seguir hablando. Y es lo bueno que me hagan más famoso. Parece ser que cada semana, al menos durante un día, Lupillo Rivera está protagonizando algún titular. Hace aproximadamente un año, la estrella y cantante del regional mexicano protagonizó un polémico romance con Belinda. Romance del cual hasta la fecha no ha sido confirmado. Al menos por parte de Belinda. En septiembre pasado, Lupillo nos presentó a través de redes sociales a Giselle. Mencionando que quería compartir con todos sus seguidores, fanáticos y medios de comunicación. Que se encontraba feliz, contento, pleno y agradecido con Dios por poner una mujer así en su camino. Pero ya sabes que en este tipo de videos, a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú crees que Lupillo Rivera y Giselle sí se hayan comprometido? ¿Crees que este anillo simplemente sea joyería o tal vez sí sea de compromiso? ¿Crees que Lupillo sea capaz de casarse en secreto sin decirle absolutamente a nadie y que su compromiso se mantenga en total secreto? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un excelente día, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.